. Boca Juniors pidió que se apliquen las sanciones del artículo 18 del reglamento de la CONMEBOL en la final de vuelta de la Copa Libertadores antes Ruberpley. . El conjunto CNF exigió que la institución que rige el fútbol en Sudamérica aplique el peso de la ley después de los incidentes que provocaron el cambio de fecha de dicho partido, sin embargo, ¿qué dice dicho artículo? NSPN Digital te decimo lo que solicitó el club argentino. . Artículo 18. Sanciones que se pueden imponer a las asociaciones miembro y clubes 1. Las siguientes sanciones podrán imponerse, individual o conjuntamente por una misma infracción, a las asociaciones nacionales y clubes, de conformidad con el artículo 64 de los Estatutos de la CONMEBOL, a. Advertencia. . b. Reprensión, amonestación o apercibimiento. c. Multa económica, que nunca será inferior a 100 dólares americanos, 100 dólares estadounidenses, ni superior a 400 mil dólares, 400 mil dólares estadounidenses. . d. Anulación del resultado de un partido. e. Repetición de un partido. f. Deducción de puntos. g. Determinación del resultado de un partido. h. Obligación de jugar un partido a puerta cerrada. . i. Cierre total o parcial del estadio. j. Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado. k. Obligación de jugar un partido en un tercer país. . . l. Descalificación de competiciones en curso y barra o exclusión de futuras competiciones. m. Retirada de un título o premio. n. Retirada de licencia. o. Prohibición de venta y barra o compra de boletos. . . . .